Buenos días. Buen día a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan importante. Vamos a ver el tema de psicología y ciberseguridad, un tema que no solo a los adultos mayores, sino a todos nos interesa mucho. Para no sufrir estafas, hemos programado esta charla con apoyo del directorio de nuestro presidente Guillermo Laje. Se encuentra nuestro director Gastón Rossi y contamos con la presencia de la subsecretaria de Bienestar Integral de Adultos Mayores, una prioridad del gobierno y de nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Les agradezco mucho a todas la presencia y los dejamos con Sofía, que va a decir unas palabras. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Qué lindo tenerlos acá. Muy gratificante sobre todo que el Banco Ciudad, a través de sus directores, de Paula y del equipo, generen estas instancias invitando a personas y personalidades de honor y de mucho reconocimiento. Acá la ven a la famosísima Mónica, a Ricardo y a su equipo. La idea es poder fomentar cada vez más, lo hicimos la semana pasada también con el Ministerio de Seguridad en la rural, acá con el Banco Ciudad, que venimos hace tiempo conversando sobre cómo podemos prevenir estafas y cómo podemos manejarnos mejor con la tecnología para que eso nos sirva y contribuya mejor al manejo que tenemos con el Home Banking y con un montón de herramientas que este banco y en general el servicio financiero tiene para nosotros. Y a veces no es fácil y a veces nos cuesta. Pero esto es clave para que ellos nos puedan contar cómo incide en nosotros, por eso hay una palabra acá que es importante, que habla de psicología, cómo incide en cada uno de nosotros esta creciente ola de alfabetización y de inclusión digital y cómo de eso podemos sacar un mejor provecho y un mejor uso. Así que como dijo Paula, estamos a disposición, tanto el Banco Ciudad como el área de personas mayores de la ciudad, para visitarlos, para acompañarlos y para llevar información a cada persona mayor que ustedes considere que le puede importar esta temática. Así que sin más, les dejo un cariño enorme y disfrutemos y conectemos con esta charla y este diálogo que vamos a tener en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los dejamos con Mónica Gutiérrez y el equipo. Gracias del Banco de Nuevo. Muy buenos días para todos. Estamos en el auditorio del Banco Ciudad. Nos hemos reunido en este lugar para buscar información. Esta conversación que vamos a tener ha sido organizada por la gente del Banco Ciudad, pero también con la Secretaría de Bienestar Integral, que depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a entrar en un tema que nos interesa a todos, cualquiera sea la edad que tengamos, la etapa de la vida en la que estemos, porque bien o mal la tecnología llegó para quedarse. Y si bien los nativos digitales disponen de un montón de herramientas que nosotros no tenemos, tenemos que encontrar la manera de familiarizarnos con el uso de las nuevas tecnologías, incorporarlos a la vida cotidiana, porque inexorablemente la vida va a ser más fácil, más sencilla y mejor para todos si aprendemos a manejar las nuevas tecnologías. Y sobre todo estar atentos a tener siempre la mente abierta para usarlas, disfrutarlas y prevenir ser engañados. Bueno, está Ricardo Iacub, que es especializado, experto en estos temas, doctor en psicología y que además lleva adelante la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad en la Universidad de Buenos Aires. Con él vamos a recorrer algunos de los temas más importantes. Él va a estar acompañado por su asistente. ¿La presentás vos? ¿Sí? ¿Puede ser? Mariana Manziño, que es la joven... Adjunta, adjunta a la cátedra. Bueno, arranquemos con este desafío. ¿Qué es lo primero que se te ocurre plantear en relación al uso de las nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores? Que así como es útil y como vos decías, esto llegó para quedarse, no siempre las personas mayores sienten que la tecnología los acompaña. Muchas veces, por el contrario, ahí ya me están diciendo no, 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 no. Exacto, a veces nos supera y no solo a las personas mayores, los que estamos en la mediana edad, a muchos nos supera porque a veces son muchos los cambios. Se nos imponen cambios de token, cambios de password, de cosas, incluso hasta de palabras que uno dice, ¿qué significa esto? Hay un lenguaje al que no accedemos necesariamente. Yo me acuerdo cuando me dijeron la primera vez, tenés que cambiar el token. ¿Qué le dije? ¿Cómo el token? Y sí, tenía que ir a más hasta el banco, tenía que cambiarlo. Y yo digo, es mucho, es mucho para mí, es mucho para un montón de gente y especialmente, como bien señalabas y como señalaba los que nos presentaron, la pandemia puso al rojo vivo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos habíamos quedado sin la posibilidad de ir. Entonces, en este punto tenemos que ver que si la tecnología no es accesible para todos, si no es fácil, la tecnología tiene que ser fácil y no tiene por qué ser difícil. Aunque parezca una redundancia, lo que estoy diciendo vale la pena. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología nos comunicamos. En la pandemia vimos que aquellos que pudieron acceder al Zoom, al Meet o a lo que fuese, ganaron enormemente. La vida les cambió de estar encerrados dentro de un departamento a tener esta posibilidad de que el Zoom te abra las puertas a la vida, a los otros, a los cursos. Te abre las puertas a hacer trámites. Es decir, esos trámites que parecerían engorrosos. A comprar en el supermercado, aquello que a veces no puedo traer. Es decir, la tecnología, si hay alguien que va a ayudar, es a las personas mayores. Básicamente porque te evita una cantidad de desplazamientos que pueden ser engorrosos, difíciles, incluso costosos y hasta riesgosos. Totalmente. Y en este sentido, fíjate que la tarjeta de débito, que tanto enojo produjo mucha gente, en realidad es el mejor método para que no haya estos famosos robos, estos famosos robos cuando la gente cobra la jubilación. Digo, no hay mejor lugar, más seguro, que dejarlo en el banco como para no tener que traerlo y que justamente el cuento del tío sobre qué se basa muchas veces. En que las personas mayores agarran toda la jubilación y se la traen a la casa. Entonces, si lo dejan y van sacando de a poquito, es el método más seguro que puede haber. Ha aumentado mucho la cantidad de gente que usa tecnología a partir de la pandemia porque la pandemia funcionó como un acelerador del uso de la tecnología. No es que no iba a pasar sin pandemia, pero la tecnología nos obligó a acelerar nuestro conocimiento de las herramientas. A todos. Mire, nosotros tuvimos, desde nuestra cátedra en la UBA, tuvimos que aprender a dar clases por Zoom. Lo cual no era fácil para nadie. De hecho, hubo profesores que dejaron la facultad porque no quisieron dar por Zoom. Es decir, fue tanto el impacto que en realidad cuando uno mira para atrás, uno dice, ¿cómo nos adaptamos tanto? Porque la pandemia fue un infierno, realmente. Pero fue un infierno que, como vos decís, nos hizo aprender lo que de otra manera no hubiésemos aprendido. Y creo que tenemos que sacar esta experiencia de que las situaciones negativas traen cosas positivas a veces. Y esto es un punto importante. Yo estaba mirando ahí el punto de que permite la comunicación más allá del cara a cara. ¿Cuántos son los adultos que pudieron comunicarse con sus hijos, con sus nietos, con los más chiquitos que por ahí estaban separados? ¿Cómo acortó todo esto la angustia de la pandemia? Totalmente. Vos sabés que nosotros hicimos investigaciones desde la cátedra en la ciudad de Buenos Aires y la gente, cuando uno le decía, ¿qué es lo mejor que pasó en la pandemia? Y te ponían zoom, te ponían mí, te decían... Es decir, poder acercarse, hacer un curso por internet fue realmente una experiencia. En medio de esta claustrofobia que nos generaba la pandemia, aprender la computadora y ver a tus amigos, ver a la gente. Y cómo al principio eso que parecía lejano, que parecían caritas, de repente se fueron humanizando las caritas. ¿Por qué? Porque eran ya mis amigos. Era el punto en el cual yo sabía que a las 4 de la tarde tenía una actividad. Y esto fue increíble. Es notable. Aumentó mucho la participación de la gente en lo que sea la comunicación directa, familiar, incluso cursos, estudios, cosas. ¿Qué pasó con el acceso a los instrumentos para pagar, los instrumentos bancarios? Bueno, ahí hubo mucha más dificultad. ¿Por qué? Porque en realidad la gente estaba esperando que alguien le diga algo y que haya un teléfono accesible. Sabemos que durante bastante tiempo no había quien atienda el teléfono. Ah, no. Y sigue habiendo lugares donde vos llamás, llamás y llamás y nunca encontrás a un humano. Eso es muy desasosegado. Esto es terrible y creo que justamente para las personas mayores a veces necesitamos esta persona que haga como de puente, de puente, de siga estas instrucciones y saber que uno está hablando con alguien del Banco Ciudad y no con cualquiera, sino con alguien seguro que nos está acompañando. Pero digo, todas estas cosas tienen que tener, y más ahora que tenemos la post-pandemia, digo, lugares donde poder aprender permanentemente. A eso le llamamos alfabetización digital. Bueno, ¿querés contar qué es la alfabetización digital? Sí. Ahí, hola. Bueno, la alfabetización tiene que ver también con el aprendizaje, ¿no? De un montón de cuestiones. Ahí se escucha mejor. Ahí está. La alfabetización digital tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Pero el aprendizaje no solamente del lenguaje, ¿no? Porque uno empieza a escuchar palabras, palabras a veces en otro idioma, o utilizaciones de ese idioma, pero en argentino, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué me está queriendo decir con whatsappear? ¿no? Con un montón de cuestiones, pero que también involucra aprender las operaciones que yo tengo que hacer, ¿no? Digamos, no solamente el lenguaje, sino qué es lo que tengo que hacer. Que muchas veces uno no lo tiene porque no tuvo previamente un contacto con algo parecido, ¿no? Digamos, no es que en realidad uno tenga algún tipo de déficit cognitivo, o que es algo que le pasa solo a las personas mayores, sino que es a todas las personas frente a alguna cuestión novedosa que no tiene una base desde la cual pensar o hacerse preguntas o intentar, ¿no? Porque ahí se juega otra cuestión en la alfabetización que muchas veces es los temores, ¿no? O las dificultades que a veces uno, por temor a hacer cosas, a romperlo, a no saber, prefiere no intentar, ¿no? Entonces la alfabetización tiene que tener en cuenta también este factor para acercarnos a la tecnología de una manera mucho más amigable. Ahora que dijiste romper, hay que aclarar que en general no hay ninguna posibilidad de romper nada manejando las nuevas tecnologías, ¿no? Porque uno antes decía, bueno, voy a una videocasetera, un aparato donde había una mecánica, una corporalidad. En este podemos romper cosas, sacarlas de lugar, el mecanismo. ¿No pasa eso con la tecnología? No, la tecnología en términos generales es mucho más benefactora con la persona. ¿Por qué? Porque te pregunta 20 veces. Vos sabés que yo desde la pandemia estoy atendiendo pacientes, mis pacientes son toda gente grande, por internet en general. Y que pasada la pandemia la mayoría no quiso volver, ¿por qué? Porque se dio cuenta que era muy cómodo atender. Pero de repente estamos hablando de algo muy personal y me dice, me llegó un mensaje, me llegó un mensaje, ¿qué significa? ¿Esta computadora tiene o te llegó un mensaje de tal o de cual? Y esto que decía Mariana en relación a la alfabetización es que uno puede desconocer un mensaje, uno puede decir, lo cierro y después lo busco, pero cuando yo no estoy del todo seguro con la tecnología, lo que me da es miedo de haber perdido algo importante. Entonces, todas esas cosas, fíjense acá cómo hacen sí, sí, sí. Esto habla de que estamos pegando... Pueden ir anotando algunas preguntas, después al final vamos a tener lugar para algunas preguntas. Claro, pero digo, cuando uno siente que está inseguro con algo, y digo, la experiencia cuando uno empezó a manejar, cualquier cosita, cualquier ruidito, cualquier cosa, uno sentía que se estaba rompiendo todo. Entonces, la alfabetización y esto que llamamos inclusión digital, es concretamente sentirnos seguros con la herramienta que tenemos, poder darle una y dos vueltas. A mí me pasó una vez con mi sobrino, que ellos son muy tecnológicos, y en algún momento estábamos en discusiones de familia, que son en general bastante acaloradas, y de repente estábamos discutiendo, no sé, de qué porcentaje de gente X, y yo veía que mi sobrino me traía un dato súper exacto. Digo, ¿cómo llega ese dato? ¿Cómo puede ser tanta memoria? No, él ya está utilizando su celular en medio de la charla para buscar en Google cuál era el dato. Esto significa que uno puede ir y volver con las cosas, que uno puede utilizar la tecnología y que uno no tiene que hacer el proceso de, che, fíjate en Google, entonces tengo que ir a la computadora. No, ya voy y vengo. ¿Te puedo dar un dato más de inclusión, ya que estás hablando de esto? Cuando uno está viendo una película o una serie en Netflix, o está viendo un programa de televisión y aparecen datos, elementos, cosas que tienen que ver con la historia o con los mismos actores, uno puede googlear y conocer más como si abriera pequeñas pantallitas sobre lo que está viendo y abrirte nuevas ventanas de interés sobre lo que estás viendo, leyendo. Bueno, para los periodistas ha sido absolutamente fabuloso esto, ¿no? De acceder rápidamente a datos. Lo que pasa que, Ricardo, esta es una dimensión en la que se empieza a entrar, yo iba a decir 20 años, 20 años para los muy avanzados. El otro día me decía alguien que la verdadera revolución digital empieza en el año 2007 con el iPhone, que es lo que te lleva a la mano una pequeña computadora desde la que podés ver y mirar el mundo sin moverte de tu casa. Es muy poco tiempo para el que hoy tiene 70 o más allá de los 60, se ha tenido que adaptar a un nuevo, nos hemos tenido que adaptar a un nuevo mundo en muy poco tiempo y cada vez de manera más rápida para no quedarnos afuera. Ese es el punto, que muchas veces también la actualización es muy rápida. Entonces, por ejemplo, uno arma un manual para capacitarnos y a los dos meses salió una nueva actualización que me cambia hasta el ícono, qué tengo que hacer. Entonces, también uno tiene que seguir un ritmo que muchas veces es difícil de seguir para todos, pero ese es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Y pensaba esto de la brecha digital, que para poder alfabetizarnos muchas veces hay una distancia entre la posibilidad de acceder o poder comprender eso y la tecnología en sí misma existente. Entonces, tenemos que poder achicar esa brecha para que realmente sea accesible porque la tecnología está en todas las cosas que nosotros realizamos de nuestra vida diaria. Entonces, no saber nos aleja y de alguna manera nos aparta de esa posibilidad de integrar. Ahora, ahí me parece que hay un hito, que es dejarse ayudar, dejarse ayudar por los más jóvenes, permitirse aprender de los más chicos. Nuestra generación creció con el hecho de que los que tenemos más experiencia somos los que tenemos más para dar a los más chicos. Y la verdad, somos las primeras generaciones, esto me lo dijo alguien de una edad intermedia, somos los primeros que aprendemos de nuestros hijos, somos las primeras generaciones en la historia de la humanidad que estamos para aprender de nuestros hijos y nietos. Totalmente. Pero hay un tema ahí, digo, es cierto esto que vos decís y es sorprendente lo lindo que nosotros tenemos una experiencia desde la facultad y el colegio Pellegrini donde se dio un intercambio hermoso, la Ciudad de Buenos Aires lo hizo con las postas digitales, que fue precioso. Pero también, ojo, quién nos enseña. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno le pregunta al nieto, al hijo, te empiezan a retar, dejá que lo hago yo, dejá que no, no, vos tardás mucho, dejá que yo te lo hago en dos minutos. Y así no aprende nadie. Para aprender necesitamos un clima de calma y alguien que nos entienda. ¿Y quién entonces? Porque los chicos tienen poca paciencia. En general tienen poca paciencia, tienen... Digo, por eso me parece que tiene que haber gente que esté especializada en enseñar y por eso lo que fueron las postas digitales o lo que fueron las universidades donde realmente hay gente... Nosotros, por ejemplo, apostamos mucho a que la gente que viene de la psicología enseñe, no porque sean los que saben más de tecnología, sino que saben más de lo que es una noción en psicología que se llama autoeficacia. Es decir, cuando yo creo que no voy a ser competente para dar esta clase, lo más probable es que me trabe 20 veces. Que ante cualquier pregunta me ponga nervioso. Si yo creo que soy competente, seguramente voy a utilizar todos los recursos que yo mismo tengo para poder desarrollarlo. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros enseñamos cuando damos tecnología es concretamente los miedos que tenemos. Los miedos que voy a tocar la computadora y va a explotar esto que vos decías. Los miedos de que ya soy demasiado grande y ya no voy a poder entender. Que yo no tengo competencias. O que en realidad me falla la memoria y que quizás es un problema de un orden mayor. Y en realidad son cuestiones que en términos generales lo que nosotros tenemos que saber es que cuando vamos a aprender algo nuevo, es un universo tan nuevo y tan distinto que tardamos mucho más tiempo que lo habitual. Y a veces uno mismo dice, che, pero ya lo aprendí 20 veces, ya me lo enseñaron. Bueno, tenemos que aprender repitiendo múltiples veces. O sea, tenerse paciencia a uno mismo. Tenerse, exactamente. Curiosidad y paciencia. Exactamente. La práctica también. Porque a veces todo lo que es muy abstracto uno lo repite, pero después cuando lo tiene que hacer se olvida. Entonces la mejor manera también de aprender es hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y que el error es parte de ese aprendizaje. Digamos, a veces uno tiene esta idea de que equivocarme es haber hecho algo mal, es haber fracasado, es no haber alcanzado. Pero en realidad el error es parte del aprendizaje. Cuando aprendemos nos equivocamos. Y después hay algo que me parece, por lo menos a mí me funciona. No querer saberlo todo en relación a una cosa, sino concentrarme en aquello que necesito aprender para ponerlo en la práctica. Bueno, inteligentísimo lo que dijiste. Esta es la nueva tendencia a nivel mundial para poder aprender tecnología. Es decir, no tengo que aprender la tecnología en general, la computación. La programación. Exacto. Tengo que saber utilizar primero que nada el celular. El celular se ha convertido en la herramienta más útil que nosotros tenemos en mano. Después tenemos que aprender a utilizar el cajero, la tarjeta de débito. Vamos aprendiendo paso por paso. Y como decía Mariana, lo repetimos 20 veces. En algún momento cuando se hicieron las postas digitales, el Banco Ciudad había prestado los cajeros para que la gente pueda ir y probar 20 veces. No podemos pensar que yo voy a aprenderlo todo teóricamente, cuando después tengo que poner la tarjeta y puedo ni más ni menos que perder plata. Es decir, es muy importante lo que puedo perder. Entonces, tenemos que tratar de generar mecanismos donde se nos vuelvan usuales ciertas cuestiones que en términos generales no son usuales. Este aprendizaje, vos decís, lo podemos hacer con gente más de la psicología. Porque la verdad que no están todas las instituciones preparadas para tener gente que te instruya. Arrancando que llamás a algún lugar para pedir algo y no te atiende nunca un humano, ¿no? O que no te tienen paciencia o que te... o que... digo, hay un tema. Cuando uno atiende a una persona mayor en temas de tecnología o en... digo, sabemos que vamos a tardar un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos que chequear la información. Entonces, las personas mayores muchas veces preguntan y repreguntan y esto, si yo no estoy entrenado, en vez de darme cuenta que es un mecanismo pedagógico para que la persona lo adquiera realmente la información, me pongo nervioso y me molesto con la persona que me está haciendo perder tiempo. No es hacer perder tiempo. Nosotros necesitamos el tiempo que necesitamos. Y tienen que haber organismos, ya sea bancos, hospitales, que estén entrenados en esto. Nosotros tuvimos la difícil experiencia en muchos lugares de nuestro país de bancos que de un día para el otro dejaron de pagar por la caja. Estas son situaciones muy frustrantes. ¿Por qué? Porque pueden hacer que la persona... Se retraiga. Claro. Y se siente incompetente. Sabemos especialmente para los varones que el manejo del banco es un manejo que tiene que ver con algo muy importante de uno, con la masculinidad, con el manejo de la casa. Entonces, cada uno de estos cambios, ustedes, las personas mayores, tienen que reclamar de que se les enseñe, esto que decía Mónica, de que haya instancias, cuando nosotros hacemos un cambio importante, que haya instancias de formación. Después, si la gente no quiere hacerlas, se embromaron. Pero en principio, que existan estos lugares. Hay mucho... Es una responsabilidad muy grande de los institutos, de las instituciones, de las empresas, poder prestar este servicio. Totalmente. Hay mucho GELDES, la ayuda del escritorio para aquel que quiere acceder. En algunas buenas empresas, vos llamás a un número y alguien te guía. Claro. Pero no todas las empresas tienen conciencia de esto. No, ni siquiera todos los... Fíjense que hoy la tendencia, por ejemplo... Digo, yo quiero hacer la comparación porque acá hay algo que se llama accesibilidad. La accesibilidad es un concepto que, por suerte, llegó también para quedarse. Cuando uno va en algunos lugares de Europa, uno lo que puede ver es que el colectivo no para en cualquier lado y uno tiene que ir corriendo a agarrarlo. El colectivo para donde tiene que parar. El semáforo en Barcelona, el rojo, tarda mucho más que acá. ¿Por qué? Porque está pensado por una población que envejeció. Las veredas están mejor. Es decir, hay un montón de cuestiones donde lo que tenemos que comparar es que el acceso a la tecnología es tan complejo como el acceso en la ciudad. Y si nosotros tenemos todo en contra, si nosotros vamos a atendernos a un hospital donde nos hacen estar una hora parados o un banco donde nos hacen esperar demasiado, lo más probable es que las personas mayores empiecen a sentir que no pueden, que están de más, que no sirven, cuando en realidad el que no sirve o el que no está calculando esto, es que nuestra sociedad envejeció y que a futuro, digo, lo que se prepare para los mayores nos va a servir a todos porque ese es el criterio de accesibilidad universal. Es decir, tenemos que tender a que la tecnología sea fácil y que cognitivamente, hay algo que se llama accesibilidad cognitiva, que es un concepto menos conocido. Lo cognitivo, ¿qué significa? Mi acceso al mundo. Yo me miro y veo que ahí hay gente que está trabajando con esta producción, etcétera, etcétera. Si cuando yo necesito subir hasta ahí, se vuelve todo muy complicado, lo más probable es que haya un momento en que intente y haya un momento en que me quede. ¿Vieron esta cosa de, y esta persona mayor que se quedó no salió más? Probablemente no salió más porque se le volvió muy dificultosa la salida. Entonces, la salida a la tecnología también se puede volver muy dificultosa. Y si yo entro a hacer un trámite y resulta que me piden algo que no entiendo y no entiendo y no entiendo, y yo no creo en mí mismo, probablemente en algún momento deje de hacerlo y le empiece a pedir a mi hijo, le empiece a pedir a mi nieto. Ahora, fíjate qué cosa, que lo que debería ser una herramienta para incluirnos, para integrar a todas las generaciones, porque la verdad que el salto tecnológico se da, como decíamos, empieza oficialmente en los últimos 20 años y se acelera muchísimo cada 5 años, se acelera muchísimo. Si esa herramienta, que debería ser para incluirnos, nos excluye, porque hay trabas de acceso al conocimiento, al uso de las mismas, se van desintegrando la generación, la gente se va aislando, va quedando encerrada. Por eso es tan importante correr ese límite. Y ese límite se puede correr únicamente, lo podemos correr únicamente nosotros, me incluyo dentro del grupo de adultos mayores. Lo podemos correr nosotros demandando instrumentos. Exacto. Y forzando el uso de las plataformas, de los nuevos instrumentos que nos den los bancos. Porque si no, en un momento, nos vamos a quedar sin posibilidades. Hoy ya el efectivo en las sociedades desarrolladas, no digo, los países desarrollados aquí no tanto todavía, el efectivo ya casi no circula por las calles. Todo se paga con un teléfono, con una tarjeta, con un chip, con un QR, puedo pagar a la distancia. Después entramos en el tema de seguridad. Ya entramos, pero me parece que esto que vos decís es fundamental. Vos sabés que hubo mucha gente que ni siquiera serían calificados personas mayores, porque son de 50 y pico, que salieron de sus ámbitos laborales porque no pudieron adaptarse a las nuevas tecnologías. Y esto es gravísimo. Entonces, me parece que en este punto nosotros tenemos que pensar que cuando yo no entiendo un trámite como se hace, y se me vuelve muy complicado, es lo mismo que una rampa mal hecha. ¿Se acuerdan que en algún momento había unas rampas de plástico naranjas que se habían puesto porque se consideraban que era lo que había que hacer y que la gente se caía? Más que rampas, eran trampas. Entonces, lo que tenemos que pensar es que hay ciertos formularios o ciertas prácticas que nos llevan a hacer aplicaciones que son tan complejos que son trampas. Entonces, tenemos que reivindicar nuestra voz y decir, esto es muy difícil. Yo me acuerdo una vez, escribí una nota para Clarín, fruto del enojo, me tenía que ir a Europa, y digo, bueno, para último momento dejo esto de llevar las tarjetas, ¿vieron? Las tarjetas de crédito para que puedan servir en algunos países. Resulta que tres horas antes de tener que salir, empiezo a hacer los formularios y no llegaba. No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, hasta que me puse nervioso porque ya me venían a buscar para ir al aeropuerto. Y resulta que logro hablar con un chico y cuando le digo, mirá, yo pongo el documento, pero porque yo creía en mí mismo, yo pongo el documento y no me pide nada más. Y me dice, pero, ¿le pusiste el cero antes? Le digo, ¿cómo qué cero? ¿Qué cero? Porque era una locura lo que me estaba diciendo. Él suponía que sí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es que hay algo muy importante. Cuando yo hago, por ejemplo, una rampa, permítanme ser repetitivo con esto, yo tengo que probar en muy diversas poblaciones si la rampa funciona. ¿Por qué? Porque yo como arquitecto, si no, me pueden hacer un juicio de mala praxis. Cuando yo hago una aplicación, debería probar no solamente mis amigos que tienen mi misma edad y que probablemente sepan mucho de software, tengo que invitarlos a ustedes para ver si esa aplicación les es fácil. Esto debería ser la regla. Es decir, que muy distintos públicos, esto funcione. No son solamente las personas mayores, las mujeres en términos generales tienen más dificultades que los varones, ¿por qué? Por la inserción laboral. Las personas de niveles educativos más bajos, las personas de niveles socioeconómicos más bajos, tienen más dificultades. Entonces, creo que tenemos que hacer una sociedad que incluya a todos, porque si no, realmente podemos quedar muy afuera de muchos lugares. Y esto lo veo con pacientes míos, incluso ahora de muy buen nivel, que tienen que tener secretarios para resolverle la cuestión tecnológica. Porque si no, quieren dar un curso y les falla algo. Entonces, esto es una locura que tengas que tener un secretario para poder trabajar. Bueno, ¿querés una anécdota? Yo tenía que volver de un largo viaje a Europa. Me considero bastante tecnológica, pero con todas mis limitaciones. Y tenía que llenar el formulario para subir al avión, que me pedía esa compañía aérea con todo el tema de las vacunas y todo eso. Y cuando lo voy a hacer, todo desde el teléfono, porque hoy ya no usás un papel más, me dicen, no, pero tiene que estar el formulario en PDF. Tenés que bajar el PDF. Y yo estaba para subir al avión tratando de bajar un PDF del teléfono. Y me acerco y me dice, señora, era una compañía extranjera, si no lo llena, no sube. Y le dije, pero no lo puedo hacer y tengo que volver. Este viaje termina aquí. Me dice, busque a alguna persona joven que la ayude. Y esa fue toda la respuesta que recibí. Una humillación horrible. Eso es lo que se llama, es viejismo. Es la discriminación por ser una persona mayor y suponer que el otro más joven, que quizás tampoco lo sabe cómo hacer. No, había varios jóvenes corriendo por los pasillos sin saber cómo resolver este tema. Totalmente. Pasa diario, pasa todos los días, pasa. En la capital general pasa todos los días. Con el tema del FAMI, con el tema de la CEPA, pasa todos los días. Totalmente. Las instituciones no se adaptaron a estas modalidades, pero tenemos que hacer presión para que se adapten. Porque en realidad están jugando con nuestra salud, con nuestro dinero, con cosas que son súper importantes y que a veces se toman como que deberíamos hacerlo. Hoy todo se hace digitalmente. Pedir un turno a un médico, tramitar algún formulario, todo. Todo, 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 así que no queda otra que aprender. Y además, bueno, está el tema de también los resguardos frente a la delincuencia. Porque vos bien decías, la gente ya no lleva más su plata a casa, o no debería llevarla, pero los delincuentes dicen, bueno, no la puedo sacar de la calle o de la casa a la plata, el cuento del tío lo tengo que hacer por teléfono o por la web. Así como el ciberdelito del que después le van a instruir nuestras compañeras está más en gente que sí sabe mucha computación, sabemos también que cuando uno no se maneja demasiado con estas cuestiones, es más factible que te puedan engañar. Y conocen, el fraude telefónico es uno de los más conocidos por las personas mayores, porque se cometen a nivel mundial más a las personas mayores. Hay una serie de razones que inciden en esto. Una tiene que ver con la tecnología, otras tienen que ver con qué, Mariana. Y mira, acá el fraude, en realidad, volviendo para atrás un cachito, me interesaba esto de las dificultades, ¿no? Digamos, porque el fraude muchas veces se concreta también porque uno no tiene educación sobre la tecnología y sobre lo que puede alguien pedirte o lo que yo tengo que hacer. Entonces, la educación, esto que hablamos de la alfabetización, también tiene que ver con esto, porque es un factor que nos va a dar seguridad. Entonces, otro factor que tiene que ver con el fraude muchas veces es que utilizan cuestiones que a uno le parecen más conocidas. Entonces, a veces uno mismo da información o brinda información porque dice, ah, esto me suena, tiene la voz parecida a... A veces uno tiende como a cerrar sentido, queremos como que las cosas se encajen con lo conocido. Y a veces uno empieza a escuchar y hay cosas que no nos cierran. Entonces, hay que darle lugar a la duda. Cuando me llaman en un horario extraño, cuando me llaman de un lugar que no es usual, que no me está llamando el celular, que me llama por ahí de otro lado, todas las cosas que nos generan duda, dudemos y démosle lugar a eso. Porque muchas veces la llamada lo que hace es embelezarnos, no tenemos tiempo para pensar, nos apuran, nos apuran. Nos damos cuenta cuando cortamos, ahí nos damos cuenta porque tenemos tiempo para pensar. Entonces, hay que darle lugar a estas cosas que nos generan inquietud. Hubo un caso que fue terrible de una persona que la llaman por teléfono y le dice, tenés que ir al correo a buscar tal y tal cosa. La persona va y dice, era como una zombie. Yo estaba yendo al correo a buscar algo, llega al correo, el muchacho al correo le dice, no, acá no hay nada para usted. Lo que estaban haciendo era sacarla a esta mujer de la casa porque sabían que el marido tenía algunas dificultades mayores a nivel cognitivo. Entonces, como ella volvió rápido, la llaman de vuelta para que vaya y que le vuelva a preguntar esto. Y cuando llega de vuelta al correo, el muchacho del correo le dijo, no le estarán haciendo el cuento del tío. Cuando llega, ya le habían estafado al marido, lo habían robado. Y la verdad que el cuento del tío no solo que nos deja una situación problemática a nivel económica, sino que muchas veces nos deja un sinsabor muy feo a inutilidad. A vulnerabilidad. A vulnerabilidad. En los varones avergüenza. Vos sabés que en los varones es muy difícil que te lo cuenten la experiencia porque se sienten avergonzados de haber sido tontos. Y la verdad es que no es que nos pasa por tontos. A todos nos puede pasar en algún momento cuando sentimos que hay un grito desesperado del otro lado. Pero en este punto lo que tenemos que afinar muy bien es nuestra capacidad de poder inteligir lo que nos están diciendo. A veces cuando escuchamos un llanto del otro lado y nosotros somos un poco ansiosos, lo mejor que nos puede pasar es cortar. ¿Por qué? Porque si no, frente al llanto, tendemos a pensar que no es nuestro nieto y nos olvidamos de preguntarle el nombre, nos olvidamos de preguntar todas esas preguntas clave que teníamos guardadas en la cabeza. Bueno, entonces, si somos muy ansiosos y no sabemos entender esta situación, más vale cortar y pensar, llamar por teléfono a nuestros hijos, ver qué es lo que está pasando, porque la verdad es que esto puede ser un riesgo. A veces también estas cosas nos pueden pasar en situaciones difíciles, cuando estamos un poco deprimidos, cuando estamos solos. Ustedes saben que la soledad es un gran enemigo frente a estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces la gente grande quiere hablar con alguien y quiere charlar y quiere que alguien le haga el verso, entonces le cuentan cosas y hablan y empiezan a hablar más de la cuenta, sin saber que están exponiéndose frente a un gran riesgo. Entonces, si uno se siente solo, vaya a un centro jubilado, vaya a un paro universitario, salga, hágase amigo, pero ojo con el teléfono como vía. Pero sabemos que muchas veces hay gente que quizás tiene limitada la motricidad o tiene limitada la audición y no puede terminar de entender muy bien si la voz se parece o no se parece a A. Y a veces también estas cosas nos pasan cuando? Cuando tenemos situaciones difíciles, cuando acabamos de enviudar, son situaciones donde tenemos una gran deprivación afectiva, entonces nos agarramos de cualquier cosa. Cuando tenemos un problema económico muy fuerte, entonces no sabemos muy bien cómo manejarnos. Es decir, hay situaciones que el contexto se vuelve difícil. Estaba pensando esto cuando mencionaste lo de los duelos, la viudez. Más allá de lo afectivo, también aparece lo cognitivo. Uno por ahí está más distráctil, nos cuesta prestar atención, porque la emoción va del lado a la cognición, van de la mano. Cuando uno está muy triste, también nos cuesta quizás prestar atención a cosas, porque no queremos resolverlo rápido, porque la atención está puesta en otro lado. Entonces es un combo de factores. Quizás no es solo uno, pero se da esto que decía Ricardo, como todo el factor situacional, o sea, cómo se arma esa escena, con todas las cuestiones que yo tengo que tener en cuenta, que me vuelven un poco más vulnerable a estas cosas. También me parece que hay una nueva generación de modalidades delictivas que nace con la tecnología y que está más allá de aquello que te llamo para distraerte o para inducirte a un secuestro extorsivo de un hijo que a lo mejor está durmiendo en el cuarto al lado o se quedó en la casa de un amigo. Que es esto cuando te llegan promociones, te dicen ganaste tal cosa, te vamos a mandar un código, ese código lo tenés que replicar en tu teléfono. En los últimos meses, año, año y medio, muy a partir de la pandemia, empiezan a aparecer una cantidad de modalidades delictivas que se consuman solamente metiendo los dedos donde no se debe o pasando un código que no se debe dar o una contraseña. Ese es otro tema en el que la gente tiene mucho miedo de caer cuando no está informada. En las últimas semanas y a propósito, meses mejor dicho, a propósito de la pandemia, había un llamado telefónico desde una app, Cuidar, que te invitaba a darte un turno para un refuerzo de vacunas. No sé si ustedes estaban al tanto de eso. Y te decían, mirá, te tenés que dar el refuerzo. Y venía todo muy, muy verosímil. Y uno decía, ay, me tengo que dar el refuerzo, me están llamando para un turno. Te vamos a mandar un código para que vos rastrees ese código y lo subas a tu teléfono. Y ahí estaba la trampa porque te tomaban los datos. Entonces, el uso de la tecnología demanda también estar un poquito atentos y empoderarse en relación a cuidarse. De la misma manera que uno trata de ir al banco en determinados horarios si tiene que sacar plata o no dejarse ver sacando el dinero. Hay que también estar atentos a las posibilidades de fraude que se hacen directamente desde el teléfono sin salir de tu casa. Sí, porque además, como señalábamos hace un ratito, los que cometen estos cuentos del tío son gente que está muy actualizada. Digo, cuando aparecen esto del cambiar el dólar, no fue tan sonso. De repente ahora uno va con el dólar con cara chiquita y no te lo recibe en ningún lado. Con lo cual, ellos van siguiendo lo que se dice en los medios y desde ahí inventan cuestiones que son difíciles a veces de calcular. Fíjense que hoy incorporamos en nuestro lenguaje la idea del virus. Digo, si no fuera por la pandemia, el virus informático se hubiese convertido más habitual que el virus de las enfermedades reales. Y digo, el virus hoy mismo a mí me llegó un mail diciéndome, no pudimos hacerte, tu factura está rechazada porque no... Y yo vi un nombre que habitualmente me pagan desde la facultad y estaba por responder y dije, a ver, esperá, lee bien lo que estamos haciendo. No, pues justamente venía acá quizás. Pero digo, ¿por qué? Porque era todo tan verosímil que a uno le cuesta abusar los sentidos como para esto. Entonces, creo que en algún punto todos estamos mucho más expuestos. Entonces, fíjense que los mails perdieron casi vigencia por tantos virus que había. Uno pasó al WhatsApp porque había menos virus. Pero en realidad estamos todos en una lucha frente a frente y por eso es tan importante que hoy podamos pensar desde la psicología, desde la ciberseguridad, cómo defendernos. Pero tenemos que saber que tenemos que estar siempre atentos, esto que dice Mónica, a que justamente los medios nos ayuden justamente a entender cómo viene la cosa. La información es clave, me parece a mí, porque estas modalidades delictivas van cambiando. En la medida que se sienten descubiertos con una determinada estrategia, mutan a otra estrategia. Y además hay que tener en cuenta una cosa que es impresionante, que buena parte de estos intentos de fraude, cuando se hacen por teléfono, se hacen desde adentro de los penales. Por eso es que creo que, y no solo los adultos mayores, porque tampoco vamos a creer que estas cosas les pasan a la gente porque es grande, porque ahí ya entraríamos en una trampa horrible. A todo el mundo intentan defraudarlo, tenga la edad que tenga. Por eso es que tenemos que interpelar a ciertas instituciones. Por ejemplo, Servicio Penitenciario Federal. No puede ser que los penales estén convertidos en call center del delito. Que buena parte de los fraudes se hagan desde el interior de los penales porque tienen acceso a teléfono y a muy buena interconectividad. ¿Es un derecho seguramente estar conectado y que está preso? Seguramente sí, yo no me voy a meter en ese debate. Pero alguien tiene que limitar esta nueva modalidad delictiva que es avasallante realmente. Seguro. Y vos dijiste una palabra que es empoderarse. Empoderarse, ¿qué significa? Es ganar control sobre la realidad de uno. Sobre las cosas que uno hace. Sabemos que muchas veces, y ahora sí, digo, es cierto esto que dice Mónica, a todos nos pasa, a todas las edades. Pero a veces nos agarra, digo, con esta diferencia de esta brecha digital que se produce en mayor medida con las personas mayores. Entonces nos volvemos más susceptibles de que nos pasen estas cosas. Pero también a veces nos agarra con muchos miedos. Es decir, con el miedo de ya soy grande, no voy a aprender. Ya soy grande, no puedo hacerlo. Mis hijos me dicen mejor no te metas. Y la idea no es que ustedes no se metan. La idea es que ustedes aprendan. La idea es que ustedes manejen el home banking. El otro día me decía una experiencia muy graciosa con una paciente que tuvo un duelo muy difícil, que hizo terapia durante mucho tiempo. Y el otro día me dice, vos sabés qué, creo que lo más importante que me pasó desde el duelo, yo estaba pensando que era la terapia que estaba haciendo conmigo. Dice, no, que fui al curso y aprendí a usar el home banking. Y ahora siento que no necesito más a mi marido. Porque, claro, realmente el home banking le había permitido manejarse con una libertad que ella no tenía. Te falta saber hacer el asado. Claro. Entonces, creo que el empoderamiento es una herramienta que tenemos que tenerla siempre presta, que justamente los prejuicios sobre la vejez no nos arrecien, no nos dejen afuera. Y creo que todo esto que se está generando hoy acá tiene que ver con esto, con no asustarse, sino saber cómo manejar estas situaciones. Y yo sumaría algo más al empoderamiento. Estamos acá bajo el paraguas de un banco, que es el Banco Ciudad, que es exigir a la empresa que nos presta, que nos ofrece un servicio, una plataforma, que a su vez nos mantenga muy informados acerca de las trampas que los delincuentes o el que sea nos pueden ofrecer. Que nos den la posibilidad de aprender a usar las herramientas, pero que también nos ayuden a prevenir. En este momento prácticamente las empresas serias no te llaman por teléfono, no te hacen llamar por teléfono por alguien para decirte algo. Te envían por WhatsApp, te envían por mail la información. Y en general te dicen que no abras esos mails, cualquier mail porque sí. O sea, la información es clave. Y parte del empoderamiento es exigir a aquellos que les están prestando un servicio, que en general es pago, que los instruyan y los protejan del avance del fraude. Totalmente. Y en este sentido, el viejo teléfono de línea o celular tiene que seguir siendo una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que llamamos a ciertos lugares donde alguien nos responda. Sabemos que esto tiene más costos para muchas empresas, pero sabemos también que las aplicaciones le han hecho bajar costos enormes, especialmente a los organismos. Bueno, hay que ponerlo en estos medios o estas formas mediatizadoras para que la gente pueda llegar seguro. Llamar uno y no que te llamen. Exacto. Llamar uno y no que te llamen. Que uno pueda llamar y encontrar una voz en el teléfono. No esperar que alguien te llame, porque en general la llamada que entra, hay un alto porcentaje de que sea un fraude. Falsa. Por eso es que las empresas deben hacer saber que no están llamando a sus usuarios. Claro, claro. Y me parece que en este sentido, todo lo que tenga que ver con la información, perderle el miedo a meterse en, digo, que se puedan mandar muchos más mensajes en los cuales uno pueda aprender, que haya este tipo de participación, poder venir a un lugar donde a veces podamos charlar con alguien y donde podamos generar vínculos, lazos. A veces cuando nos cuentan las cosas y uno dice, es un banco, es un organismo, es distinto a cuando nosotros tenemos una relación más cercana y sabemos que podemos preguntar, que podemos tocar una puerta. Estas cosas que tienen que ver con lo humano no tienen que perderse. La tecnología es un vínculo maravilloso, pero lo humano tiene que estar siempre detrás, con un teléfono o con la posibilidad de que haya alguien que nos atienda. Vamos a abrir un poquito a algunas preguntas. No hay mucho tiempo, pero vamos a dejar lugar a algunas preguntas para... Sí, la vamos a recibir por un papelito, creo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto me parece que es importante reforzar algunas cosas. La gente grande durante la pandemia ha apreciado disponer de las tecnologías y muchos han corrido muchos límites, muchas barreras y se han incluido dentro de este nuevo mundo que tiene sus riesgos, pero es fascinante. Es absolutamente fascinante. Y han continuado por ahí también, no han perdido espacios, ¿no? Digamos, porque permitir que algo siga de manera virtual fue no perder esas cosas que antes hacían de forma presencial y que sean un desafío, ¿no? A veces uno aprende cosas también por una necesidad que nos empuja también a ese aprendizaje y eso permitió que la gente también siga más conectada, que se dé cuenta de que puede hacer esas cosas, ¿no? También el desafío de aprender una cosa nueva mantiene en funcionamiento todo el sistema cognitivo y nos prolonga la posibilidad de estar incluidos en todos los aspectos de la vida, ¿no? En esto que vos decís, internet, navegar por internet está comprobado que nos mejora cognitivamente. No solamente por la habilidad que nos genera de poder entrar y salir, de poder, digo, internet cuando uno se mete en Google y además puede ir y meterse en un museo, puede meterse en una información, nos mejora la memoria. Yo no tengo muy buena memoria. Cuando tengo un problema voy a Google y lo busco. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad no tengo más que perder tiempo. Dentro de un tiempo no quiero hacer ciencia ficción loca, seguramente va a haber, y esto ya lo están diciendo algunos, una relación entre la información y nuestro cerebro. Ya no vamos a necesitar muchas cosas. Pero mientras tanto tenemos el celular que nosotros podemos poner, che, ¿cómo era que era el presidente? ¿Cómo se llamaba fulano? ¿Cuál era el nombre de pila de esta cara que vi? ¿No les pasa muchas veces cuando uno está por WhatsApp que tenés que mandar WhatsApp y no te acordás ni de quién era? Y uno pone cualquier información relativa a esa persona y ya te lo trae. Es una maravilla. Está bárbaro. Está bárbaro. Bueno, a ver, acá dicen felicitar a los expositores. Sí, decía acceder a la tica. Ah, bueno. Tecnologías de la información y la comunicación. Es una sigla, TIC. Es una sigla, sí. Tecnología de la información y de la comunicación. Tecnología de la información y la comunicación. Bueno, acá nos pasan algunas preguntas. Felicitaciones, dicen a los expositores. Es enriquecedor y clara la exposición. ¿Cómo mejorar la comunicación para que el adulto mayor se sienta más cómodo? No tener como respuesta el hecho de que para los que no tienen hijos, sobrinos, que los ayuden. Pago un servicio y espero respuesta del servicio. Muy buena, muy buena pregunta. Digo, a mí me parece que la verdad que la Argentina y especialmente la Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos lugares para formarse y gratuitamente. Entonces creo que tenemos que tratar de encontrar espacios donde nosotros tengamos la oportunidad de no ser importunados o no ser molestos para otros. Y también, como decía Mónica, de saber reclamar. Es un derecho hoy la tecnología y por eso ponerlo en términos de alfabetización, alfabetización digital, lleva a que como toda alfabetización debería darse periódicamente. ¿Por qué? Porque en realidad es un deber de los gobiernos. Y ustedes saben que además tenemos nosotros, por suerte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en el artículo 20 lo dice, que los gobiernos tienen que hacerse cargo de la difusión de las tecnologías y de aprender y que se achique la brecha digital. Y esto la Argentina lo ha tomado como parte de la Constitución, con lo cual es algo que pueden reclamarlo. Sí, creo que tenemos que ahora darle paso. No sé si quieren cerrar con algo, Ricardo, Marín. No, que es un gusto y que, como decían todos, digo, esto tendría que estar más a menudo y que me parece una propuesta buenísima del banco. Así que agradecemos poder acompañarlos, especialmente porque venimos investigando estas cosas y poder ayudar a la gente es bárbaro. Gracias. Gracias. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Micaela Rizo Domínguez, que es gerente de la sucursal comercial. Ella nos va a dar las recomendaciones de seguridad. Yo improvisé un poco sobre la base de la experiencia personal, avancé un poquito. Y también Verónica Córdoba, responsable del área de protección al usuario de servicios financieros. Dale, vamos a dar la palabra a Verónica, a ver qué tiene para contarnos Verónica. Ahí va, ¿se escucha? Yo voy a retomar un poco el tema de la seguridad. Ponete el vacío al micrófono un poco más direccionado. Y fíjate que está encendido. Soy bastante gritona, así que no es necesario mucho el micrófono. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Verónica Córdoba. Yo tengo a cargo el área de protección al usuario en el banco. Así que parte de los temas que por lo general tratamos es este, es el de la seguridad. Y hoy yo me voy a parar, porque me siento más cómoda. Además, me gusta caminar. Contarles un poco cuáles son las recomendaciones, un poco a cuento de lo que venían manifestando antes en cuanto a las distintas modalidades de estafa que empezaron a surgir en el año 2020, producto de la pandemia y obviamente de las limitaciones en el servicio de atención, no solamente en este banco, sino en todas las entidades financieras y a su vez en cualquier tipo de empresa de prestación de servicio, luz, gas, teléfono y demás. Acá ya no voy a volver a repetir esto que habían comentado sobre el tema de turnos y hacer gestiones presenciales, sino que vamos a hablar un poco más de cuáles son los resguardos que debiéramos empezar a tener en el uso de la tecnología y particularmente con nosotros respecto de qué parte, digamos, de lo que está ocurriendo, implica perder dinero. Que de eso se trata un poco la estafa del cuento del tío, que supongo que todos saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando decimos lo del cuento del tío, si no, hago un pequeño repaso. Voy a traer solamente un ejemplo, que es medio coyuntural. Si alguno va a Coto a comprar, se habrá dado cuenta que Coto tiene una publicidad en este momento que dice cumpleaños, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Si es que no está ocurriendo ya, que alguien se haga pasar por Coto, llamen a la gente y les digan, te ganaste un changuito, dos changuitos. Bueno, si eso llega a ocurrir, Coto tiene la publicidad y tiene carteles, señal ética donde dice que ellos no se comunican con los clientes. Es correcto. Nosotros como banco hacemos exactamente lo mismo, decimos que no nos comunicamos. Pero siempre pueden engañar a alguien que los encuentra desprevenidos, haciendo otra cosa y la persona cae. Y parte de ese engaño de decir, para que te ganes ese changuito, para que te ganes lo que estén ofertando, necesito que me des lo que te voy a mandar, ya sea nombre de usuario, códigos, claves, que nada de eso le sirve a Coto, porque para supuestamente ganar, se gana un chango, o sea, se gana mercadería. Entonces, uno lo que tiene que ponerse a pensar es, ¿por qué piden los datos del banco? Si en definitiva lo único que necesita, siguiendo en el ejemplo de Coto, es el nombre, el DNI, exactamente, para ganarse ese chango con productos del supermercado. Se entiende un poco, ¿no? A dónde apunta la estafa. O sea, siempre lo que ocurre es, lo agarran a uno desprevenido, y yo tomo lo que dijo Mónica antes, que esto no pasa ni con ningún sector en particular, ni con tener determinada edad, ni con tener determinado conocimiento sobre las herramientas tecnológicas, sino que se basa precisamente en dos factores. Por un lado, a uno que lo toman desprevenido, y por el otro, el hecho de que a uno le generan esa necesidad, la urgencia, necesito que me des esta información ya, 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 ya. ¿Por qué? Porque en el ya, ya, ya no me dejan pensar. Entonces, esto que yo les digo, que es una tontera de, ¿para qué me piden los datos del banco? Si en definitiva, Coto, ¿qué es lo que me va a dar? Productos, un chango con carne, pan, bebidas. ¿Se entiende? Vuelvo, entonces, a esta filmina, que antes de que me olvide, porque también yo me olvido de las cosas, como antes también comentaban, y por eso yo soy gran fan de Google, porque googleo todo cuando digo este actor que yo me acuerdo el nombre y ahora ya no, bueno, me pasa. Todo este material lo podemos compartir. Por eso al comienzo, cuando se les pidió una casilla de correo electrónico, para que no tomen nota y para que se puedan llevar todas las recomendaciones por escrito, para que en todo caso las puedan releer tranquilos en algún momento en sus casas, cuando tengan un momentito. Voy a hacer solamente, hincapié en algunas, después cualquier cosa, si quieren profundizar en otra particular, me dicen. El uso de las distintas plataformas. Acá vengo con esto y yo me sentiría enormemente contenta si con la charla de hoy se van, aunque sea, con dos recomendaciones bien internalizadas para que las puedan aplicar. Después cuando se van, yo les voy a ir preguntando a modo examen, a ver si se acuerdan. Aunque sea de dos, solamente dos. Nosotros lo que solemos recomendar es, si hay dudas, si a lo mejor se tiene algún tipo de temor en el uso del cajero, cómo era, es preferible que ustedes vayan a operar en un dispositivo dentro del horario de atención, cosa de que si tienen algún inconveniente, puedan ser atendidos por alguien de la subversal, que en esos casos lo van a hacer. La miro porque... Me comprometo. Fuera del horario de atención, cuando obviamente no hay nadie, es donde se generan estas situaciones. Entonces, si ustedes ven a alguien sospechoso que a lo mejor intenta ver o algo por el estilo, es preferible que no y vuelvan en todo caso cuando hay servicio de atención por parte del banco o vuelvan en un horario o acompañados con alguien que a ustedes le genere confianza. ¿Sí? Esto es por el tema de no ingresar datos cuando hay terceros circulando en el cajero particularmente. El uso del correo electrónico. ¿Por qué? Porque también hemos notado que a la gente le llegan mails con algún link donde dice haga clic acá. ¿Por qué? Cuenta comprometida, estafa, o lo que sea. Vuelvo otra vez a lo mismo. Ponen esos títulos que nos generan temor. Volvió. Que nos generan temor para que nosotros cliquemos ahí y a partir de que hacemos clic obviamente nos va a llevar a un sitio que no es verdadero, que es falso, que si nos piden datos para cargar no es verdadero, es falso. ¿Sí? Entonces ahí es donde usar correctamente o diligentemente el correo electrónico. ¿Sí? Después voy a dar ejemplos. Así como di el decoto, voy a dar otro. Cerrar las sesiones al operar en línea. Yo sé que es más sencillo dejar la sesión abierta para la próxima, para el que opera por lo general por celular. ¿Sí? El que utiliza la computadora de escritorio no suele pasar, pero el que utiliza que, digamos, el celular sí, deja la sesión abierta para que la siguiente vez uno hace clic e ingresa rápidamente. ¿Es rápido? Sí. ¿Es más sencillo? Sí. ¿Es más seguro? No. Estamos hoy teniendo casos de gente que le roban el celular y cuando le roban el celular de alguna manera ingresan, ¿sí? Y si la sesión está abierta obviamente pueden operar. Es como cuando uno se olvida la tarjeta y la clave en el cajero se olvida. A mí me pasó. Nos olvidamos y obviamente el que sigue a operar puede ingresar a la cuenta y retirar los fondos. Las sesiones de los canales electrónicos caducan, han pasado un cierto tiempo de inactividad, se cierran. Eso es verdad. Acá no hay mucho que decir. El banco nunca pide información, ¿sí? De nada. Vuelvo a lo que dijo Mika. De nada. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, vamos a otro ejemplo, el fin de semana este que va a venir es fin de largo, ¿sí? Tenemos un feriado. si reciben un llamado diciendo no, porque encontramos movimientos sospechosos en la cuenta, no es el banco. ¿Sí? El banco no genera esa comunicación espontánea al cliente alertando de que hay comportamientos sospechosos sobre la cuenta. Tampoco les va a pedir ningún tipo de código o clave o usuario. cuando uno se generó el home banking para aquellos que usan home banking, el usuario es de ustedes, se genera una clave que la clave es de ustedes. El banco no la conoce, ¿sí? No conoce esa clave y cuando a lo mejor ustedes, no sé, supongamos que alguien se muda y tiene que adherir un nuevo servicio o tiene que transferirle a una persona nueva que no la tenía en agenda, les va a pedir unos códigos, ¿sí? Ese código es aleatorio, va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y eso significa que es imposible replicar, es imposible copiar ese código. El banco tampoco les va a pedir los códigos y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de que se comparte ese código, si a lo mejor dieron el usuario, ya automáticamente la persona que tiene esos dos datos puede como blanquear su usuario y clave y generar uno nuevo. Entonces, no se comparte ni el usuario, no se comparte claves, no se comparten códigos. Tres cosas, no puedo porque tengo los dos, pero tres. Ni usuario, ni clave, ni códigos. ¿El banco los necesita? No, para nada. Y aunque les digan, no, mirá, porque tenemos un inconveniente, queremos recetar el sistema, estamos, lo llaman por teléfono, ¿les piden eso? Corten, corten. En todo caso, ¿por qué? Porque también lo que sucede es, se comunican, puede que, como habían comentado antes, puede que tengan los nombres y los apellidos de uno, pero quédense con la tranquilidad de que si les están pidiendo, no, porque mirá, te transferí, me equivoqué, me equivoqué y te transferí de más, necesito recuperar los fondos, el banco me está diciendo que te van a mandar un código para que con ese código la operación vuelva para atrás. Mentira, mentira, no es así, ¿sí? Contraseñas y códigos de validación no se comparten. Canal electrónico siendo guiado por un desconocido, tampoco, esto suele ocurrir en los cajeros, ¿sí? De que a lo mejor primeramente hay un llamado telefónico, en el llamado telefónico nos pueden decir cualquier cosa y nos dicen, no, mirá, pero ¿sabés qué? Necesito que vayas al cajero automático, no cortes, sigamos en el teléfono, anda al cajero automático y ustedes van a ver que hay alguien, siempre hay alguien, va al cajero automático estando en el teléfono para operar y va siendo guiado mientras está en el teléfono, eso tampoco. Si les dicen, anda al cajero, pero me quedo en línea para ayudarte, corten, ¿sí? No es del banco, no es del banco, pero estoy contando situaciones porque vuelvo, en el año 2020 se acuerdan que con el tema de la pandemia el gobierno nacional estuvo otorgando IFES, esos ingresos, ¿sí? Que eran como un refuerzo de algún pago de las empresas o incluso estuvieron dando ATP, que era ese apoyo también dinerario para cierto segmento. Bueno, eso es como dar un subsidio del lado de ANSES. Bueno, cuando se estuvo pagando eso, hubo gente que se hizo pasar por la ANSES diciéndole a la gente, no, mirá, yo me quedo, ¿cómo? ¿no recibiste el pago? No, no, yo me quedo en el teléfono, anda, anda al teléfono, anda al cajero automático que yo mientras tanto me quedo en línea y te voy guiando. No, bueno, y así cayeron. Y la gente que legítimamente tenía el dinero del IFE para cobrar, se lo retiraron. Terrible. Claves diferentes. Esto es claves seguras. Si en algún momento las claves se van venciendo, obviamente de siempre ir poniendo nuevas claves. Si en algún momento hay sospechas de que alguien pudo haber y digo alguien porque a lo mejor las cuentas las maneja algún apoderado o alguna persona de confianza de ustedes y dicen, me estoy sospechando, ustedes tienen la posibilidad de cambiar las claves, lo pueden hacer y se lo guardan. Yo recomiendo, no como el señor, en un papelito, pero tratar en lo posible de tener, sí, las claves aunque sean anotadas, resguardadas en un lugar seguro en su casa, pero no con uno, ¿sí? Y tampoco yo lo hago, esto, pero lo tengo en el celular con una clave, de otra clave y demás, pero tampoco es seguro, ¿sí? Porque es lo que está pasando hoy, o sea, nos roban el celular y perdemos todo, todo. Y cuando digo todo es porque todo hoy tiene clave, la clave de cuidar de la AFIP, de la ANSES, de la PAMI, del banco, todo. Obviamente no nos vamos a acordar todas las claves, les estoy diciendo que me dan el nombre de una película y ya me estoy olvidando, entonces imagínense las claves, todas las claves que tenemos. No, no, por eso, esto no tiene nada que ver con la edad, ¿sí? Es por... Se agudiza, se agudiza, pero, o sea, pasa, pasa y no es que es algo que atraviesa a determinado segmento ni por la edad, no, no, pasa. Después esto ya tiene que ver más con lo tecnológico, o sea, esto de las redes Wi-Fi, la típica, me voy a tomar algo en un café, no voy a entrar en el home banking estando en el café porque yo estoy usando la red de internet de ese café, no la de mi casa, no la de la casa de un amigo, no la de una casa de un familiar, ¿sí? Es preferible siempre operar en los mismos lugares, si operan en sus casas, en sus casas cuando están tranquilos y no en ni en un bar ni en algún otro lugar, acá, bueno, esto es un ámbito seguro, estamos en el banco, si quieren, se pueden conectar, pero siempre en lugares que uno diga, bueno, acá sí, pero no en redes públicas. Patrón de bloqueo, es preferible consultar primero a un familiar que esto es lo que yo digo, para los que operan. Ese tilde azul, si alguno maneja redes sociales, ¿alguno? Bueno, van a ver WhatsApp. WhatsApp, todas las estafas que se estuvieron haciendo por WhatsApp con los logos, vuelvo, independientemente de cualquier banco, los logos se pueden copiar, ¿sí? O sea, no crean que porque, ah, pero a mí me llamaron porque tenía el logo de X banco y me llamó ese banco. No siempre es así, el logo se puede copiar, yo puedo tener una línea nueva y poner la foto de Mika, por ejemplo, y decir, yo soy Mika. Y no, y no es así. En redes sociales, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, siempre las cuentas, las cuentas originales son las que tienen el tilde azul. Ahora bien, las empresas, ¿sí? Esto ya es para conocimiento, Facebook y Twitter les da lo mismo que se creen cuentas falsas, ¿sí? La única cuenta legítima del banco es la que va a tener el tilde azul. Se puede copiar y a veces se puede replicar. Entonces, el dato certero de que la red es verdaderamente la red oficial es en la cantidad de seguidores que tiene la cuenta, ¿sí? Ustedes van a ver en algún momento, yo hoy les pido que lo hagan en algún momento de la tarde, fíjense para aquellos que manejan redes sociales si entran en Twitter o en Facebook y van a ver la cantidad de seguidores. Ahí pusimos en Instagram un ejemplo, ven, está el logo y dice Banco Ciudad, tantas publicaciones, seguidores, 47.5K. K son miles de seguidores, esa K es miles. Entonces, no son 20, no fue una cuenta creada ayer que tiene 5 seguidores, si ven que tienen 5, 10, 20 seguidores, gente, es trucha. En Twitter lo mismo, van a ver que dice cuenta creada el primero de noviembre, es trucha. Las cuentas del banco tienen más de 10 años, por lo tanto tienen una cantidad de seguidores. No nos importa la cantidad de seguidores a nosotros, sino que yo les estoy diciendo a ustedes que ese es el tip, eso es lo que tienen que ver, es decir, esta es la cuenta oficial. Las fotos que ponemos son las fotos que vamos renovando, ¿por qué? Porque a lo mejor va acompañada con alguna campaña, con alguna publicidad. Entonces, tal vez, uno ingresa a Twitter y va a ver que el muchacho que aparece es el mismo que está en los ploteos de la entrada del banco. Pero si el día de mañana cambiamos, porque la publicidad cambia, seguramente vamos a poner a otra persona. Automáticamente los estafadores van a cambiar la foto y van a ponerla de la misma persona porque es fácil hacerlo. ¿Tenemos manera de frenarlo? O sea, de que se sigan creando cuentas truchas? No. ¿Por qué? ¿Alguno sabe? Porque Twitter no es del banco. Twitter es una empresa externa. Yo le puedo decir a Twitter, che, Twitter, dale, me están creando cuentas truchas. No les importa. ¿Se entiende? Porque también Twitter no fue creada para manejar producto financiero. Twitter es una red social. Entonces, si ustedes ingresan ahí y dicen, estoy teniendo un problema con el Banco Ciudad, quiero que me contacten y lo ponen en el muro público, cualquiera lo puede ver. Cualquiera va a decir, acá, papita, palora. ¿No? Entonces, lo voy a llamar. Me contacto. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo, esto es un tema ya también de nuestra sociedad, les encanta publicar cosas, entonces, a lo mejor, a través de alguna publicación, alguna foto o algo, nos pueden contactar. ¿Sí? Lo mismo de la confirmar la autenticidad, la cantidad de publicaciones y seguidores, son todos indicios. ¿Sí? Son todos indicios que dan, digamos, la sensación de decir, estoy ante una cuenta trucha o ante una cuenta legítima. Ya los dijimos, canales de contacto, 0800 de 8 a 20, las cuentas originales, ¿sí? Y lo nuevo que tenemos es ese WhatsApp, ¿sí? Que sería este dibujito que es nuestro bit, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí se hacen algunas gestiones, esto es algo nuevo, no tenemos todas las gestiones del banco que se puedan hacer a través de ese WhatsApp, en ese WhatsApp de momento no es que lo vamos a estar contactando a los clientes para decirle, hola, voy a pedir lo mismo que dije antes, este puede ser nuestra línea oficial, pero no los vamos a estar contactando de manera espontánea. Primero, ustedes tienen que contactarse, manifestar determinada gestión y en base a eso, una vez que validamos que la persona que se está contactando es cliente nuestro, entonces ahí sí empezamos con ese ida y vuelta, pero no es de manera espontánea, o sea, yo no voy a ir a través de ese WhatsApp a preguntar algo, ¿sí? Repito, este material se lo vamos a compartir para que ustedes después tengan todos los datos. Esto es parte de los teléfonos útiles que están publicados en la página web del banco. Volvemos a lo mismo, el 0800 y algunos teléfonos cuando ocurren algunas situaciones con la tarjeta de crédito, ¿sí? Para hacer denuncias, avisos de viajes y demás. Las cuentas, las promos, por eso digo que se van a llevar este material para que lo tengan. Espectáculos, creo que espectáculos la persona que había preguntado abarcaba cine, cine seguro porque yo lo vi teatro, creo que algunos, por eso estoy con la duda. Este es el paseo de la web. Si bien, como dice Velo, se los vamos a mandar, yo les recomiendo que siempre las verifiquen en la página web por si alguna perdió vigencia. Y la página web, cuando ingresan, van a ver que siempre tiene un candadito en el buscador. ¿sí? El candado, www.bancocidad.com.ar ¿no llega a tener candado? Es trucha, es trucha. Lo que ya dijo el programa de referidos, supervivencia, apoderado, que después por eso digo se lo van a llevar, quédense tranquilos. y eso es todo. Espero haber sido clara. Gracias.